La mera mera la estuvo sonando varios, varias semanas, dos meses, verdad, aquí en Guadalajara y en el país. ¿Habías venido a Guadalajara? Sí, cómo no, sí, de hecho, pues desde chiquita, mi papá vivió aquí varios años. Obviamente, pues aquí, pues la gente es muy conocedora, sabe de música y él, bueno, ya te digo, ya estuve yo cantando en monitor latino y la gente me recibió muy bien. Cantando, tuve un sencillo que se llamó Lo Fiado de Erika Vidrio y la gente lo recibió muy bien, muy bien. Que no se alisa, por más que talles y talles, soy terca como una pula, a dónde vas, que no te halles. Gracias, gracias, estoy muy agradecida, muy agradecida, como tú dices, yo creo que es lo que hace que un artista sea más responsable cuando estás enfrente de un escenario. Todo el trabajo que conlleva llegar a estar una hora o una canción enfrente de una persona es una bendición. El hecho ya de tener un equipo, por ejemplo, todo mi equipo de trabajo, eso ya es una bendición para cualquier artista. O sea, el siguiente sencillo, este, A los Cuatro Vientos, que es una canción, una que yo se la escuchaba cuando yo era niña, Pedro Infante. Entonces, te digo, son canciones que yo de niña escuché y ahora las estamos refrescando, que no necesitan mucho, porque ya te digo, son grandes, grandes canciones. Y en Puerto Rico estuve haciendo una campaña muy intensa en contra de la violencia doméstica. Este, en Texas tengo también, estoy involucrada con una asociación que se llama Masterpiece, como de Mastery Lo Peace de Paz. Que habla, este, voy y hablo, por ejemplo, o artistas, invitamos artistas de diferentes tipos del arte para usar el arte como instrumento de paz a los niños. Este, por ejemplo, yo como músico hablo de armonía, lo que significa para ti armonía, ¿no? Yo creo que lo más padre que me ha sucedido en la vida es que hay tres palabras con las que mis fans son los que me han descrito. Y creo que esa se volvió después mi fórmula. Y, oh, sin querer, yo no sabía qué era mi fórmula. Que son lucha, siente, vive. Soy una chava muy luchona. Lucho por mis objetivos y por mi familia. Este, vive. Soy, me vivo todos los días. O sea, estoy aquí sentada y me vivo mucho mi presente. Lo vivo mucho, mucho, mucho. Siento. Hay sentimiento. Hay, siento que la música es palpable. Pues te tengo que dar bienvenida a Occidental a Guadajara. Ya, ya había tenido el honor de estar aquí. Y, este, de hecho, promocionando la meramera que está todavía en la radio, este, tocando. Gracias a Dios, tuve a, ahora a Luz Record, que fueron los que me han... Y Pepe Quiroz, que es mi manager, que, pues, ya me han tenido mucha fe en mí. Y hemos estado, pues, echándole muchas ganas ahora con este disco. El disco pasado se llama Golpes de Pecho, que también estuvo sonando también por acá. Cuéntame, este, ¿cómo ha sido tu recorrido musical? Pues, pues, ha sido, pues, muy difícil, pero, pues, ahí está uno también macheteándole, ¿no? Mis papás, sí, me dijeron que primero tenía que terminar mi carrera. Tengo una licenciatura en Administración de Empresas, pero siempre seguí, este, buscando, pues, la música, ¿no? A los 14 años ya incursioné en teatro musical. Y también tengo un proyecto que se llama Masterpiece, que es como Masterpiece de Paz. Y, este, y la mayoría siempre tienen... He visto que, desgraciadamente, hay mucha violencia en contra de la mujer, todavía, entre la sociedad latina. Entonces, es algo que me gusta poner mucho en mi música. Y la mera mera habla de eso, este, en una parte que... De hecho, al principio dice... Yo no soy quien te lava la ropa y te sirve la sopa para sentirse mujer. Tampoco soy quien va llorando penas de un amor que no llega, otro más que ya se fue. Yo soy la mera mera, la que manda en la fiesta, quien dirige la orquesta y ordeno lo que hay que hacer. Si le doy mi amor a un hombre, no descanso hasta tenerlo, fiel y rendito a mis pies. El nuevo, el siguiente sencillo que ya vamos a lanzar. No soy moneditadora, que ya son de mi siguiente disco, que es Grandes Canciones y La Mera Mera. Y, este, y, pues, obviamente, esa canción ya la conocemos todos, ¿no? Y, ¿qué es? Pues, soy norteña hasta el tope, ahí sí. Y eso es, yo creo que la descripción también de Cristina, ¿no? Pues ya terminamos, ahora sí. Ahora sí que quería ser artista. Ahora, pues, ya son, ¿qué? Las seis de la tarde. ¿Cuándo que era, muchachos? Cinco. Cinco, quince. Son las cinco, quince. Y hasta ahorita vamos a comer. Pobre los chamacos, los traemos muertos de afuera. Pero ahora sí ya terminamos nuestra rueda de prensa en Guadalajara. Y, pues, ya yo creo que vamos a comer y nos vamos para Mazatlán. Espero que, que, que les guste lo que le tenemos. Y, pues, yo creo que de aquí a prepararnos para las fiestas de octubre, este quince de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!